Y ahora quiero ser el dueño de tu vida y de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, yo Y ahora quiero ser el dueño de tu vida y de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, yo Siempre contigo de aquí pa' todas partes Dame un besito que quiero aquí elevarme Dame tu luz, dame, 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 necesito de tu amor, yo Dame tu luz, dame, 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 necesito de tu amor, yo Dame tu luz, dame, 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 necesito tu calor, yo Y ahora quiero ser el dueño de tu vida y de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, yo Y ahora quiero ser el dueño de tu vida y de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, yo Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, yo Y ahora quiero ser el dueño de tu vida, de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu vida y de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, yo Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, yo Y ahora quiero estar contigo No importa si haces solos y más tarde haces frío Contigo el trigo crece con más cariño Por la conexión y sensación bajo tu umbrío Y si te miro y te pido un besito Es porque a la Murphy tú me traes bien loquito Y ahora quiero ser el dueño de tu vida y de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, yo Y ahora quiero ser el dueño de tu vida De tu vida, de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu amor, de tu amor, de tu amor, yo Y ahora quiero ser el dueño de tu vida, de tu vida Y ahora quiero ser el dueño de tu amor De tu amor, de tu amor De tu amor